El Ayuntamiento de la Comunidad El Ayuntamiento de la Roda ha convocado tres certámenes literarios con motivo del Día del Libro, Relatos Cortos Letras en Femenino para mayores de 31 años, el noveno certamen juvenil también de Relatos Cortos para personas entre 14 y 30 años y el concurso de redacción que se viene realizando desde la Biblioteca Municipal dirigido a los centros educativos del municipio. El Área de Juventud organiza la novena edición del Certamen de Relatos Cortos, una iniciativa que sigue teniendo muy buena acogida entre los autores noveles. El objetivo de este certamen es que aquellos jóvenes que tengan inquietudes literarias puedan demostrar sus trabajos en este tipo de certámenes. Este es el quinto año consecutivo en que el Centro Educativo de Asproa de la Roda está llevando a cabo el módulo de auxiliar de oficina dentro del programa de transición a la vida adulta, unas enseñanzas que tienen como objetivo aproximar al alumnado, entre 16 y 21 años, a los entornos de trabajo reales. Lo que hacemos es hacer una formación general, formación laboral. El Instituto de Enseñanza Secundaria Mastro Juan Rubio, con la colaboración de la Concejalía de Deportes, ha organizado para el próximo martes una carrera solidaria en colaboración con Save the Children, un colectivo que trabaja por los derechos de la infancia. Una iniciativa que se celebra en este centro educativo por segundo año consecutivo. Un año más, esta es la segunda edición que hacemos de la carrera Save the Children, en la que participan toda la comunidad educativa del centro. La huelga en el sector público, convocada por los sindicatos para el pasado miércoles 29 de febrero, arroja unas cifras en nuestro municipio en torno al 25% de seguimiento por parte de los docentes que imparten enseñanzas en los dos institutos de secundaria de la Roda. En el maestro Juan Rubio el porcentaje fue del 23% y algo superior en el doctor Alcón Santón, un 29%. La vida del centro ha afectado, como es normal, te digo los datos, faltaron de 68 profesores que somos en plantilla este año, pues faltaron 17. Dentro del programa municipal de deporte escolar, el plan todo tiene un valor llegar a la próxima semana a los centros educativos de la localidad para realizar talleres de reciclaje, una actividad que parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Roda y que tiene como objetivo inculcar valores sociales a través de la práctica deportiva. Todo tiene un valor, es uno de los planes que desde la Concejalía de Deportes se viene trabajando desde el programa municipal de deporte escolar. La exposición Zenobia Camprubi con luz propia será clausurada esta tarde tras la visita guiada prevista en el programa de actividades que conmemoran el Día Internacional de la Mujer. Durante esta mañana el alumnado de los institutos María Auxiliadora y maestro Juan Rubio han asistido al Centro Cultura San Sebastián para recorrer las vitrinas y paneles que conforman esta muestra y acercarse a la desconocida figura de Zenobia Camprubi. Allá a la derecha tenemos los documentos, una especie de mini currículum donde ella solicitaba un puesto de trabajo en la universidad. La cifra de paro en la Roda aumenta en febrero. Un total de 1.863 personas desempleadas en la Roda según los datos publicados a través del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha lo que supone 18 personas más que en enero. Si analizamos la información por sexos, hay 227 mujeres más que hombres en esta situación. 1.036. La caída del sector textil y los empleos precarios vuelven a ser una causa importante. En la confección. Y es un sector que se ha visto muy repercutido por el desempleo. Sí, bastante. El Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Juan Rubio celebraba esta mañana la carrera solidaria promovida por Save the Children en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Roda. Una iniciativa benéfica que se inició el pasado curso que tiene gran acogida por parte del alumnado. Sí, la iniciativa, bueno, en principio es de la ONG 6 de Children que pide nuestra colaboración. El director del Instituto de Enseñanza Secundaria, doctora Alcón Santón, José María López Pérez, informó de la decisión tomada por el Consejo Escolar de este centro por la que se van a priorizar los pagos a pequeños empresarios y se gastará la partida destinada a imprevistos. Una determinación a la que ha llegado esta comunidad educativa ante el impago por parte de la Junta de los importes pendientes del curso pasado y del actual. Lo que hemos decidido es una decisión del Consejo Escolar. Yo creo que además es importante. Esta decisión que tomó el Consejo Escolar en su última reunión es que normalmente, tradicionalmente, como cualquier centro, tienes un presupuesto, tienes un cálculo de dinero y entonces siempre guardas un dinero, 5, 6, 7 mil euros. El Club de Aletismo La Cañada celebra en este 2012 el décimo aniversario de la Media Maratón Villa de la Roda a la que se incorpora en esta edición el decimoctavo Campeonato Autonómico de Media Maratón. Ambas pruebas tendrán lugar el próximo 25 de marzo y supone la llegada de más de mil atletas a nuestra localidad. No, bueno, son dos pruebas en una. En primer lugar, hemos querido, como es el aniversario de la Media Maratón, hemos querido darle un poquito de realza a la prueba y un poquito de caché y nos hemos quedado con la organización del decimoctavo Campeonato Autonómico de Media Maratón. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la Roda ha organizado un programa de actividades con el fin de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres el jueves 8 de marzo. Una celebración reivindicativa que busca conseguir la igualdad en derechos y oportunidades entre ambos sexos. Trabajar en educación es una base importante para atajar los problemas discriminatorios. Es fácil seguir reivindicándolo y la causa, que es por la desigualdad existente. El programa de acogimiento familiar Un lugar en tu casa, un sitio en tu corazón, de la Consejería de Bienestar Social, ha organizado una charla informativa el próximo martes 13 de marzo a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Se trata de un proyecto que intenta ofrecer hogares estables a niños y niñas que, por diversas causas, no pueden convivir con sus familias de origen y están bajo la tutela de la administración pública. La verdad es que estos niños o niñas, por las circunstancias cualquiera puede ser, variadas, se han quedado sin un hogar. La concejala de urbanismo del Ayuntamiento de la Roda, Paquia Tencia, ha anunciado que ya han finalizado las obras de la calle Isabel la Católica y Matías Montero, unos trabajos que han consistido en la sustitución de redes de agua potable y saneamiento, además de la pavimentación completa. Ayer tarde, por fin, terminamos la primera parte de esa primera fase del proyecto de mejora de infraestructuras. Hemos terminado de pavimentar por completo Isabel la Católica y Matías Montero. El Club de Esgrima, la Roda 1310, viajó el pasado sábado a Campo de Criptana, donde se disputó el tercer Racing Castilla-La Mancha 2011-2012. Una competición en la que participaron más de 65 tiradores con el fin de conseguir puntos que les permita subir en la clasificación general. La temporada de Esgrima empieza en octubre, más o menos, y a lo largo de la temporada, que dura hasta junio, se hacen distintos torneos de ranking, de clasificación. El programa ¿Qué quieres saber de las drogas?, del Plan Municipal de Drogas de La Roda, ha acercado a los tres institutos del municipio la realidad de estas sustancias. El objetivo, reducir su consumo de los jóvenes a través de una información objetiva. Bueno, pues estas charlas dirigidas a Primero de la ESO llevan el nombre de ¿Qué quieres saber de drogas? Consisten en, bueno, pues en un primer lugar en pasar por las aulas, por cada una de las clases de los tres institutos del municipio. Los clubes de petanga procedentes de Albacete, Tarazona de La Mancha y La Roda participarán en la fase previa de carácter provincial puntuable para el Campeonato de España, el próximo domingo en el Parque de la Cañada, una competición que decidirá la clasificación de los jugadores de primera o segunda categoría. El campeonato consiste en la fase previa al Campeonato de España a nivel provincial. El Hotel Restaurante Juanito ha previsto una cena con el pintor y escultor rodense Remy López para el sábado 10 de marzo. El artista compartirá la cena con los asistentes rodeados de sus obras y con la compañía de la virtuosa guitarrista internacional Galina Bale. El año pasado ya lo realizamos, fue una especie de cena de exposición, conciertos. La Federación de Empresarios de Albacete celebró unas jornadas informativas en varios municipios de la provincia para explicar a los empresarios las nuevas medidas incluidas en la reforma laboral, una herramienta que consideran necesaria para superar la actual coyuntura y especialmente incorporar a los más jóvenes en el mercado laboral. Más del 50% de los desempleados de Albacete son jóvenes. Desde FEDA se han organizado varias jornadas informativas por diferentes puntos de la provincia para informar a la empresa de las principales novedades de la reforma laboral. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Mujeres en Igualdad de la Roda ha organizado una serie de actividades. Esta tarde, a las 5, en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, tendrá lugar una charla sobre nutrición y el próximo jueves, la jornada Otras Mujeres, Otras Culturas, Colombia. Un intercambio cultural, conocer costumbres y forma de vida de otras mujeres de otros países. La Frutería Mariando, ubicada en la calle Juan Carlos I, fue la alternativa de negocio en la que este matrimonio rodense decidió embarcarse a pesar de la crisis económica. Un establecimiento familiar, abierto desde el octubre pasado y que lucha por hacerse con una clientela fija. En su tienda podemos encontrar no solo verdura y fruta de temporada, sino también congelados, pan, dulces y otros productos de primera necesidad. Bueno, pues la abrimos un poco por las circunstancias que nos han venido, ¿no? Mi marido cayó un poco enfermo y entonces teníamos que seguir adelante y decidimos abrir un pequeño negocio.